Amigos, ya ustedes pueden ver, la tele se mantuvo todavía, todavía está lo que es el proceso de bajando todo lo que es los apps de lo que es el Android. Pueden mirar ahorita, vamos a esperar unos un minuto más posiblemente para que termine la programación completa. Pero ustedes pueden ver que la televisión ya no se apagó, el problema ya fue corregido, como lo decíamos anteriormente, que son cuatro luces rojas. Además, el problema en la televisión son los LEDs, no traten de cambiar nada porque no lo vas a jalar. Así que lo que puedes hacer es gastar tu dinero, mejor hazlo correctamente, compra una televisión quebrada o compra los LEDs, nosotros los tenemos en venta. Así que si te interesa el problema, por favor, puedes mirarlo en YouTube, vamos a tratar de ponerlo lo más común posible que tú puedas entenderlo fácil y rápido. Así que vamos, ya está casi al finalizar, que termine todo esto y la televisión ya queda totalmente reparada. Así es de que estamos haciendo, tenemos videos también para lo que es la televisión Samsung, las delgaditas, la 8500. También que es otro problema, no se puede reparar, pero nosotros le hemos cambiado los LEDs y hemos resuelto varios problemas que te van a interesar. Espero, miren los próximos videos que vamos a subir y muchas gracias.